Antes de que se retirara el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió venganza contra Ecuador y de esta manera lo va a concretar la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, ¿a qué se refiere con venganza? Bueno, castigar a Daniel Novoa y a todos sus secuaces que invadieron nuestra embajada de México en Quito, porque él lo ha reiterado varias ocasiones. Igualmente, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que el pueblo ecuatoriano no es nuestro enemigo, al contrario, son nuestros hermanos. Aquí es la cuestión de que tienen que pagar el presidente y todos los que estuvieron involucrados en el planeamiento para la invasión a nuestra embajada, que se llevó a cabo en abril del 2023. Bueno, de este año, perdón dicho, de este año, mexicanos y mexicanas. Y pues todo fue para secuestrar a la oposición, al líder opositor. Y ahorita van a ver quién vino en representación de ese partido, porque él está ahorita secuestrado, él lo tiene en la cárcel. Vino la que puede ser la próxima presidenta de Ecuador. Vino a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Bueno, ¿y qué hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Mandó a aquel entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, a la ONU. Y tocó varios temas. Uno de ellos fue la demanda que está de México contra Estados Unidos de las armas y, sobre todo, que hagan los cambios para poder castigar a Ecuador. Dice, México propone una reforma urgente en la ONU por el asalto a su embajada en Ecuador. Recuerden que está la demanda en la Corte Internacional de Justicia, pero pues se ve que están muy lentos, se ve como que está como la justicia aquí en México, que se tardan años. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador está esperando que antes de que él se retirara hubiera una resolución, pero apenas el próximo año, en 2025, apenas va a empezar todo el proceso. Imagínense, mexicanas y mexicanos, ¿qué dijo Alicia Bárcena? Hace algunos días, ¿eh, mexicanos y mexicanas? Dice, México propone una reforma urgente a la ONU por el asalto de su embajada en Ecuador. Y es que, además de que los procesos están muy lentos en la Corte Internacional de Justicia, este organismo que le pertenece a la ONU, también en las Naciones Unidas, pues acuérdense que hay muchas quejas y no pasa nada. Así, lo que está sucediendo en Palestina, esto que nos sucedió a nosotros, no hay ningún movimiento. Parece ser que no avanza nada con respecto a lo que sucedió. La canciller mexicana abogó por la eliminación total del veto o al menos su restricción en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La exministra de Asuntos Exteriores de México, Alicia Bárcena, participó aquel sábado en el debate general de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde señaló que el Consejo de Seguridad requiere una reforma urgente. Recuerden que este Consejo de Seguridad lo conforman cinco o seis naciones, son los que tienen el poder del veto. ¿Y qué hace siempre Estados Unidos? Porque siempre es el que echa a todo perder, porque todos están de acuerdo, todas las naciones, todos los más de 150 países y siempre sale Estados Unidos con su veto y nunca se hace nada. Dice, requiere una reforma urgente a seis meses de que las autoridades ecuatorianas irrumpieran en la Embajada de México en Quito para arrestar a Jorge Glass, secuestrar, mejor dicho, ex vicepresidente de Ecuador, el mayor líder opositor en aquella nación. La canciller señaló que en su momento el asalto a la Embajada Mexicana fue rechazado por varios países, agradeciendo hacia el apoyo a la comunidad internacional y destacando la importancia de no olvidar ni normalizar este hecho. Y antes de que Ecuador nos hiciera eso, adivinen quién atacó una embajada. No, no solamente la invadió, estuvo peor, la atacó, pues fue Israel. Ahora sí, como que el hermanito menor de Estados Unidos o, mejor dicho, el país que controla a Estados Unidos atacó una embajada de Irán. No me acuerdo en qué país, pero así la bombardeó. Imagínense, pues están normalizando todos estos tipos de atrocidades, todo este tipo de, pues sí, rompen la ley completamente, la ley internacional para que vean a quienes protege Estados Unidos y sobre todo la ONU. En este sentido, enfatizó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas necesita una reforma urgente y que el gobierno de México propone la eliminación total del veto o al menos su restricción en caso de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Aquí, mexicanos y mexicanas también están mandando un claro mensaje por lo que está sucediendo en Palestina, porque también se vota para que haya un alto al fuego. Van varias veces que se han votado para que haya un alto al fuego y adivinen quién levanta la mano para hacer el veto. Estados Unidos, así de simple. Estados Unidos, en lo que está sucediendo allá en aquel genocidio, tiene sus manos manchadas de sangre. Condenamos enérgicamente las flagrantes violaciones del actual gobierno de Ecuador a las normas básicas de convivencia internacional a los principios de la Carta de las Naciones Unidas con el asalto ilegal y violento a nuestra Embajada de Quito la noche del 5 de abril la agresión a nuestros diplomáticos y la sustracción ilícita de una persona a quien México le otorgó el asilo político y que sigue preso y gravemente enfermo. Mexicanas y mexicanos. Bueno, como pudieran recordar o pudieron escuchar, esto ocurrió en abril de este año y pues así se recuerda este pues este oscuro capítulo de lo que nos hicieron sobre todo este presidente gringo porque él es estadounidense en Oboa el presidente junior tiene doble nacionalidad él nació en Miami y ya se nacionalizó Ecuador pero pues obviamente esto no lo hizo con obviamente el espaldarazo de Estados Unidos porque él es su jefe Estados Unidos es el jefe verdadero de Estados Unidos como lo es de Argentina también Ecuador son los dos países de los que está literalmente sometido hacia Estados Unidos bueno lo que les decía al comienzo mexicanos y mexicanas quien vino a la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de Ecuador porque recuerden Ecuador y Perú no fueron invitados sobre todo los los de su gabinete los del gobierno los que representan el gobierno no fueron invitados por la parte de Ecuador ya sabemos por qué es justamente lo que estamos hablando y por parte de Perú por la detención del presidente legítimo y pues que lo tienen donde le hicieron perdón donde le hicieron un golpe de estado y pues ahí está una presidenta que no la eligió el pueblo peruano y sobre todo por cómo se portaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador que lo declararon una persona non grata bueno por esa razón no asistieron estas dos naciones no se les hizo la invitación pero aquí está la líder la líder opositora de Ecuador y que se ve que va para próxima presidenta de Ecuador y pues vendría siendo en este caso una cuestión histórica porque sería la primera presidenta electa Luisa el poder de la gente y esto el poder de las mujeres esto lo compartió nada más y nada menos que Rafael Correa el expresidente de Ecuador que es este movimiento que existe allá en Ecuador el correísmo entonces esta fue la reunión que se llevó no solamente con la presidenta electa Claudia Sheinbaum con la presidenta bueno electa está mal dicho con la presidenta de México Claudia Sheinbaum se juntó se reunió con los de Morena y esto lo publicaron en el en la organización del grupo de Puebla dice en Ciudad de México en el marco de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum nos reunimos con la presidenta de Morena Luisa María Alcalde y la candidata a presidenta de Ecuador por la revolución ciudadana Luisa González mujeres progresistas al poder ojo con eso mexicanos y mexicanas y pues aquí se ve una publicación de la candidata Luisa González ya con varios líderes de Latinoamérica esta por ejemplo no me gusta de Luis Boric él ya sabemos que es un como dice el doctor Jalife es una izquierda falsa chafa se hace izquierda pero no la es él obedece a lo que dice Estados Unidos estuvo friegue y friegue y hasta la fecha con Venezuela dice con la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México celebramos un hito en la historia de nuestro continente este es el tiempo de la transformación donde las mujeres asumimos el liderazgo hacia el cambio y un futuro de reconciliación viva México viva Latinoamérica viva Latinoamérica perdón ahí está con el presidente de Chile Boric que les digo no es de mi agrado con el presidente Petro de Colombia y otras personalidades que es así no las ubico bueno para que vean la importancia que tiene Rafael Correa como también opositor en el extranjero porque él está creo él vive en Bélgica también porque lo quisieron arrestar y ya saben lo que les quieren hacer a los 10 opositores así como Jorge Glass les ponen trampas en el sentido de que los acusan de corrupción fíjense como van a a este señor como lo van a acusar de todo eso fíjense con quien está con quien se reunió con Julian Assange él cuando era presidente de Ecuador que fue de los mejores que ha tenido Ecuador en los últimos tiempos él fue el que le otorgó el asilo político en su embajada en Londres él Rafael Correa a Julian Assange y el que lo sucedió a Rafael Correa que fue un traidor también por cierto fue el que le quitó el asilo político y fue donde lo pudo encarcelar el Reino Unido y ya estuvo a punto de ser extritado a Estados Unidos donde le iban a dar cuello literalmente a Julian Assange bueno aquí un detalle de Rafael Correa bueno mexicanas y mexicanos pues este este tipo de de encomiendas va a tener la presidenta Claude Shambon y esperemos que gane esta señora para que se pueda hacer justicia no solo no solamente con Daniel Novo el presidente junior de Ecuador con todo el equipo y una de ellas es esta señora se acuerdan de ella que es de nacionalidad mexicana que pues es una traidora mexicanos y mexicanas porque ella formó parte de esta de 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 estas acciones que se tomaron en contra de la embajada de México todos igual desde el alto mando más más importante como es el del presidente de Ecuador como hasta el más bajo ella formó parte mexicanos y mexicanas y aquí están unas nuevas declaraciones donde ella asegura que la que o mejor dicho Daniel Novo asegura que ella fue la responsable ya se andan echando la bolita mexicanos y mexicanas ya se andan echando la bolita de quien fue la responsabilidad anteriormente habían dicho que había sido la que últimamente le ha estado rogando a Claudia Sheinbaum de que se retomen las relaciones bilaterales la una señora que viene siendo la de relaciones exteriores ya le habían hecho la bolita ya hasta le iban a hacer un juicio político bueno y ahora en este caso es a ella a la de nacionalidad mexicana debió haber sido muy complejo para la ministra tomar esa decisión primero al ser una mujer de derecho permitir que se viole la normativa jurídica interna y externa la normativa internacional y segundo por su conflicto de intereses al ser también ciudadana mexicana debe haber sido muy doloroso lo comprendo pero eso no exime la responsabilidad política que tiene la ministra al no haber evitado al haber permitido de que la policía nacional ingrese de manera violenta al embajado segundo es evidente que no existe un documento que avale o que al menos indique o sea si es extremadamente reservado el plan Fénix al menos debía haberse adjuntado o haberse establecido un documento que diga con detalle de que existe de que está en tratamiento pero la información del ministerio de defensa es que está en revisión a decir de sus propias palabras el documento no existe o está en revisión o simplemente es declarado secreto y reservado es evidente que el incremento de extorsiones que ya llegan a cerca de 15 mil datos dados por la propia Fiscalía General del Estado y datos dados incluso contestados y aportados por usted mismo en la prueba pues ya lo escucharon bien dice los incumplimientos incumplimientos perdón de Palencia así se llama esta señora Mónica Palencia dice el asambleísta indicó el que estamos escuchando que la ministra del interior Mónica Palencia es responsable según él de la incursión de la embajada de México pero todo se hace mexicanos y mexicanas con la aprobación del presidente no solamente es ella bueno aquí como que yo siento como que le quieren inculpar solamente a ella pero no son toda esta bolita mexicanos y mexicanas es lo que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador todos los responsables uno y cada de ellos aquí está la ministra de relaciones exteriores la que le he estado rogando varias veces a la presidenta Cleve Sheinbaum aquí está la traidora y ahí hay varios contingentes ahí no está Daniel Novoa pero también es parte de los responsables todos ellos tienen que pagar mexicanas y mexicanos y con la nueva aliada próxima presidenta porque yo pienso que va a ganar vamos a tener justicia además de lo que vaya a ser la ONU que se va a tardar por eso está pidiendo por eso pidió y por eso mandó el presidente AMLO antes de retirarse Alicia Bárcena pues para hacer estas propuestas porque ese florero no más no se avanza nada pero bueno con ella mexicanas y mexicanos se puede se podría hasta extraditar sobre todo a Daniel Novoa porque esto fue gravísimo no es no es así como lo ve justamente este señor el presidente junior de Daniel Novoa de que no que con unos taquitos con un cevichito como se acuerdan que le dijo en una entrevista que con eso se arreglaba así le dijo en una entrevista no con eso arreglamos la situación no 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 señor esto fue tan extremo como si hubiera sido una declaración de guerra hay un hay un abogado famoso en Ecuador que salen varios programas en que lo entrevistan él dice que si no ser porque México no es limítrofe con Ecuador o sea que fuéramos países vecinos o cercanos dice México ya nos hubiera invadido así de esa magnitud así de ese extremo fue la cuestión no es nada eh al contrario es algo completamente muy serio muy grave lo que sucedió entonces justamente esto lo que está ocurriendo esta estrategia esta subida de popularidad de esta señora pues nos puede ayudar desde allá desde Ecuador por eso quien lo compartió aquí hay que tener ojo en esto mexicanas y mexicanos Rafael Correa vean así con el puño levantado el poder de las mujeres Luisa 2025 esto ya se resuelve el próximo año mexicanas y mexicanos entonces aquí vamos a estar pendientes de lo que vaya sucediendo por esta cuestión ya sea que haya avances que haya avances algo que suceda en la Corte Internacional de Justicia o ya con esta señora porque pues se tiene que hacer algo no es eh es de de completamente altísima gravedad lo que nos pasó lo que nos hicieron sobre todo este estos personajes como les digo ya se empiezan a echar la bolita a ver quién a quién culpan pero no todos tienen la responsabilidad así que no que no se ragen bueno qué más dijo Alicia Bárcena en este discurso ante la ONU y ahí vamos a escuchar donde menciona esta cuestión de Ecuador y México ha acudido a las cortes con este propósito convencido de que la industria de las armas es actor clave tanto para la expansión como para la solución de este fenómeno México sabe muy bien que el flujo ilegal de armas es la otra cara del flujo ilegal de drogas y del crimen organizado particularmente en la frontera norte de nuestro país amigos y amigas la humanidad se quiebra en Gaza ante la inacción de la comunidad internacional más del 70% de las víctimas de esta guerra son niños niñas y mujeres más de 85% de los civiles han tenido que abandonar sus hogares la mayoría de la población carece de acceso a alimentos agua y electricidad por eso México solicitó intervenir en el caso iniciado por Sudáfrica entre la Corte Internacional de Justicia sobre la aplicación de la Convención Internacional contra el Genocidio y junto con Chile remitimos la situación de Palestina a la Corte Penal Internacional y entregamos un escrito de amigos de la Corte para resaltar la jurisdicción del tribunal negamos negamos el falso dilema entre la violencia estéril del terrorismo y el castigo desproporcionado de gobiernos arropados por el doble estándar para hacer realidad la solución de los dos estados es fundamental que se acaten las resoluciones de las Naciones Unidas y la opinión de la Corte Internacional de Justicia respecto a las prácticas en territorio palestino ocupado las instituciones y reglas que sostiene nuestro sistema internacional son la última línea antes de la barbarie por eso condenamos enérgicamente las flagrantes violaciones del actual gobierno de Ecuador a las normas más básicas de convivencia internacional a los principios de la Carta de las Naciones unidas con el asalto ilegal y violento a nuestra embajada en Quito la noche del 5 de abril la agresión a nuestros diplomáticos y la sustración ilícita de una persona que en México otorgó el asilo político y que sigue preso y gravemente enfermo reiteramos nuestro agradecimiento por la condena generalizada de este acto como comunidad internacional y no podemos olvidarlo ni normalizarlo amigas y amigos sabemos algo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas necesita una reforma urgente México propone la eliminación del veto en su totalidad y en tanto eso no se logre al menos su limitación en casos de genocidio crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra América Latina y el Caribe nuestra región natural es una de nuestras prioridades porque el progreso de cualquiera de nuestros países bueno ya el punto importante ya lo escucharon mexicanas y mexicanos bueno pues aquí está la clave por esta cuestión igual como les digo nuevamente que vamos a estar pendiente de esto y cualquiera novedad se los vamos a comunicar a ver cómo va la situación en Ecuador y cómo va con la líder opositora Luisa porque esto nos va a ayudar por lo que nos sucedió mexicanos y mexicanas bueno espero que les haya guste la información compártanla es muy importante que tengan excelente tarde y nos vemos al rato saludos y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.